Muy buenas de Pixar Aparato, estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a jugar, vamos a jugar a Nuclear Throne Que hace ya la tira de tiempo que no jugamos ahora, como no sé, 7, 8, 9 meses incluso que no he jugado a Nuclear Throne desde la última vez que lo jugué Bueno, el caso es que le he liado parda y cuando estaba preparándome para jugar he pulsado sin querer en la opción de borrar archivo Y te hace una cuenta atrás rara y me he quedado muy raro, me he quedado como sin saber que estaba haciendo así que he borrado todos mis datos y he dicho una polla Me he descargado un save con 100% Uff, muerte Un save 100% todos los personajes desbloqueados, incluso los dos ocultos que no son exactamente personajes, son variaciones que puedes sacar durante la partida Una cosa muy rara, no sé muy bien todavía el todo como funciona, aunque hace ya unos meses cuando jugaba más me informé Pero bueno, no creo que los use por ahora Vale, entonces aparte de eso tengo todas las B skins, tengo armas doradas con cada personaje, no sé ahora mismo cuáles tengo con cada uno Y no mucho más Pero básicamente quería jugar un poco Ya antes de que me digáis si despise esa... Perdón Esa barba Te la va a afitar Yo os digo Si no tuviese esa barba No podría hacer esto Pues aquí estamos Ya se ve todo bien en el juego, sí, parece ser que sí, no hay ningún problema Vamos a darle un play Bueno, tengo el modo difícil desbloqueado que no sé si llegué a jugarlo la última vez Pero, ¿ves? Todos estos personajes sí que los tenía yo la última vez que jugué Así que por eso no pasa nada No estoy... Tenía también a... Sí, ahora no lo tenía A Rebel es el único que creo que no tenía Pero bueno Da igual porque voy a jugar... ¿Qué personaje me gustaba más? Crystal molaba Vamos a jugar con Crystal Si os digo la verdad ahora mismo no me acuerdo de tal... Ah, bueno, tenía las coronas desbloqueadas Puedo empezar con las coronas también si quiero Cierto, bueno, vamos a jugar con la skin B Estaba chula No sé si ponerme alguna corona Todos los pickups tal vez... Sí, se supone que había un arma... Uy, me salió ¡Qué tonto soy! No me acuerdo muchas veces de los controles de esa mierda Pero bueno Eh, pues no hay armadorada por aquí ¿Puede ser que este hombre no pueda tener armadorada? Ah, no, pues no tiene armadorada Me he confundido Bueno, pues vamos a ponernos... La de que los pickups se van antes Que es una corona que está chula Y vamos a darle salami ¡Hostia, sí! La policía es verdad A la policía sale desde el principio ¡Guau! Eso es cierto ¡Qué memoria, eh! ¡Qué memoria del lugarzón! Hacía tanto que no jugaba Bueno, la policía no demasiado motiva Un poco tontos, ¿no? Vale ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ah, vale, que esto es una magnum No sé para el más hostia la llave inglesa Vámonos, vámonos Te voy a partirle el cuello ¡Hala, a la mierda! Vale, arriba tenemos ya nuestro pasaje A la vernos Vale, uy, he pasado sin querer ¡Guau! ¡Qué ganitas tenía de pillarlo! O sea, literalmente no he jugado nada antes de ahora, ¿eh? Todo lo que estáis viendo es nuevo para mí Vale, uno menos ¡Uh! ¡A ver, fiesta! ¡Ja! ¿Ahora qué, ahora qué, ahora qué, ahora qué? ¡Ja! Pia, espérate Esta es la magnum, ¿no? Por eso no tengo arma otra Porque tengo la magnum aquí Vale Lo demás es que ahí he perdido un poquillo de mierda Pero bueno Claro, me cojo el slugger Yo creo que sí Mejor que la llave inglesa Me va a venir ahora mismo Vale Perfecto Y balas Y ahí hay un arma que se ha tragado eso Y creo que era un destornillador Puede ser Vale La mayoría de las balas que golpea Se vuelve munición de la normal Eh... Cuanta menos vida Más rápido disparo La armada de energía hace más daño No te haces la... Vale No me acuerdo exactamente Cuál es la mejor a las buenas Pero tengo una idea Sigamos, eh... Si consigo Espérate ¡Hostia, ya es verdad! ¡Uh! Espérate ¡Uh! ¡Ya lo he matado chavalis Ese daño ¡Uh! He perdido Voy a coger... Espérate ¡Madre mía! Lo de las picas Me está viniendo de puticia madre Una puta locura esto ¡Uh! ¡Uy la belleza! Se acabó Me vas a dar Mira la belleza ¡Uy! Con lo que yo Estaba enamoradísimo De la puta belleza, tío Tengo más daño Y no estoy seguro del porqué ¿Vale? Y... Si tengo algo de suerte Y abro el pasaje Al lado del destornillador Se va conmigo Y puedo abrir... Ah no, lo del coche Era siguiente No, no, no No se va a atar el destornillador Bueno Full vida Un nivel alto ¡Wow! Lo de que los cuerpos Vuelan mucho más Esa está muy bien para... New Game Plus No, esa Dark Souls Para el loop Para el loop Esa más de puta madre Mejor puntería Bueno, no está mal Con algunas armas Ahora mismo con las que llevo No me hace falta El daño que te hacen Se le hace a todos los enemigos ¡Buff! Mutar más tarde Me pillo paciencia Me pillo paciencia Vamos a ver que me sale luego Sí, ya sé que El departamento de policía Me está buscando ¡Uy! Me va a dejarse toda ratica Ahí, ahí, ahí ¡Hostia! Me ha metido en todo el medio El barullo, chaval Madre mía Me ha metido en todo el barullo ¿Sabes? ¡Hostia! El martillo ¿Dónde vas? ¿Qué dices? Fiesta El martillo me encantaba, tío Lo que pasa es que La ballesta es mucho más fuerte Vamos a pillar la ballesta Y el martillo Y no es coña Bueno, aquí está también El nivel de... En el loop Creo que está el nivel De la rana dorada La jefa rana Pues era como El alternativo está hecho No me acuerdo, la verdad ¿Dónde está? Ahí está Vale, muerto ¡Uy! La pala Rifle de asalto Esto me gusta más Rifle de asalto También era una de mis Más favoritas Me gusta ver el ultra Rifle de asalto Si no me equivoco ¡Chieto! Vale, necesito vida Necesito vida Porque estoy regular, eh Bueno, pero ahora voy a tener Doble mutación Veamos Más munición máxima Esa no está mal Fua La Gamma Gats A veces está bastante Dentro de ahí Throne Bat Esa es la mejora De mi poder La recarga Bajando... O sea, la muerte Bajando tiempo Recarga Esa está bien Con la ballesta Sobre todo Vamos a pillarla Se puede liar mucho Muy parda Vale ¡Tirado! ¡Wow! ¡Fiesta! Vale ¿Cuál era el enemigo De esta zona? El perro, ¿verdad? Creo que sí Si no me equivoco ¡Hostia! El tonto este no lo he visto ¡Pazoca! ¡Wow! Vamos a reventar eso Porque ni siquiera Creo que me Que me lo vaya a poder llevar Bueno, el mazoca Es que me gusta demasiado La ballesta Vamos a dejarla ahí Vale Y me falta un tonto ¡Wow! Me ha dado ¡Hijo de puta! ¡No! Vale, vale, vale Me he llevado Me he llevado los puntos Esteroides Puede llevar Al madrón Sí, 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 lo sé Lo de las armas duales De esteroides No hace falta Que me lo contéis A ver Vamos a tomarnos Esta zona Esta zona Es que es un poco Putas Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Uy, que muero Yo no estoy dando Yo no estoy dando Ni una Chaval Coño me pasa Que es la mierda Vamos, me la juego Vamos a darle a otra Pero con otro personaje ¿Qué personaje jugaba yo antes? Ni me acuerdo Lo juro Bueno, John Venus Estaba chulo Robot Pilla armas Pilla armas Más fuerte Si no me equivoco Así que No me acaba de gustar Roget Tiene un rifle interesante Jugaba bastante Con ice Puede ser O con Jugaba bastante Con John Venus Si no me equivoco Había empezado Con arma dorada Me lo puedo pillar En plan Qué puto amo Es que John Venus Era muy fuerte Disparando Y podemos pillar La corona del destino Me da una Una de estas gratis Una mutación gratis Pero hacía algo Más enemigos Menos rats Poner a suerte Más cofres Malditos Una putada Esto es como Más cofres Con esta Full de vida Si pillan la arma Te dan vida Bueno En John Venus Podemos aprender Que hacía Un huevo de daño Con su super magnum Dorada Y el golpe doble Era algo que Para temer También Vaya Venga ya Tío Relájate Vale Ballesta Explosivos No sé por qué Me han dado Explosivos Vale Con este Ahora tenía El doble tiro Ballesta Si aprendo a apuntar Lo mismo Aprender a apuntar O algo Ahí está Malísimo Ello Como se nota Que hace un huevo de tiempo Que no juego Vale Nivel 2 Yo creo que no me he dejado nada No estoy seguro Pero bueno Mayor puntería Pasar por las paredes Una mierda Mejor puntería El daño Que te hacen Se le hace A todos los enemigos He pillado El de mejor puntería Tampoco es que Así ahora mismo No me vaya a favorecer mucho Aunque luego puedo pillar algo Con lo que sí me favorezca Vale Vamos a darle ahí fuerte Uy 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 Que he fallado Espérate Uy pistola láser Con este pavo No está mal El problema de las armas láseres Es la pojísima Energía Que pillan Tío No me acabaron de gustar Al parecer Cuando yo empecé a jugar Estaban muy rotas Pero las nerfearon Así que Un poco Pura mierda Uy me han dado Vale Vamos a darle a este hombre Vamos a darle a este hombre Amor Me ha durado eh Me ha durado Me ha durado Me han dicho Vale Hostia Ahí está Ahora hablan mi puto idioma Chaval Me he pillado Lo de la puntería Me va a salir Super word Porque ya tengo Un montonazo De puntería Para tirarlo Tío Vale Vámonos Ahora sí Tío Scari el face Los enemigos tienen menos vida Eso está muy bien El shotgun solo tiene No me viene muy bien Moskit Vale Deacon Ammo Este viene muy bien La mayoría de las balas primeras Que dan Se convierte en munición Eso está muy de puta madre Vale Para este nivel Me conviene con esto A ver A ver A ver Como la liamos No me ha aparecido La policía Esta vez Uy No te has muerto Colega A ver Tenemos los De estos Al máximo Vamos a ir gastando Un poco A ver Si pillamos ¡Uh! Hostia Me ha estado Colega Eso no puede ser Machine gun Vale Me quedan cositas Todavía en el nivel Vamos a ir gastando De estos de ballesta ¿Dónde hay Más enemigos? Por aquí habrá A ver si ya te he matado Ah hay un tonto ahí Y ya está Ah munición Dame, dame Gracias Vale Nivel 4 Otra mutación ¿No? Tengo que ando más rápido ¿No? Los enemigos que te tocan Se hacen daño Más vida de los medkits Me pillan Los de los enemigos Que me tocan Se hacen daño A ver Tampoco sé Cuánto daño Se hacen Pero A lo mejor Si que vale mucho la pena O algo Uy que susto Me has dado Hijo de puta Madre mía No, 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 no Ah Que no me Que no me hacen daño A mí tampoco Se hacen daño Pero no me hacen daño A mí Por el contacto Pues al menos Eso me ha parecido O sea me acabo de tocar Con un tiro No me ha hecho nada El pop rifle No me gusta tanto Vamos a ir usando Un poco de esto Preventando cositas Por el camino A tu casa Vale Ya tengo balas Otra vez bastante Además Fácil Fácil Vale Uy vidita Que rico Vamos a ir Esto que es Aquí vamos a dejar Que pase nadie Uh No, no No quiero romper Lo de la Uy Valle está pesada Uy la valle está pesada Chaval No golpes eso Ni un poquito más Vale, perfecto Me falta un enemigo Ahí está escondido Que hijo de puta Ah, perfecto 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 No ha abierto lo de la corona No me quiero poner A abrir lo de la corona Eh Los jovenbolts En la polla Si Además Es mejor que hay por aquí Es que vaya Esta pesada Es muy top Ya ha salido el perro Perfecto Me ha salido lejos Si lo puedo limpiar De esta zona un poco ¿Dónde está? Ahí está Ah, la mierda El bicho Ah, pumba No, 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 no Eso, déjame moverme Otra ballesta El arco tóxico Es una mierda No me sirve para nada Madre mía He limpiado el nivel Muy fuerte No voy mal, no voy mal Me están tocando Cositas interesantes Para hacer un montón De tiempo que no juego No está yendo nada mal El asunto Está dando un montón De cositas de aquí, eh No, 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 no La puta que la gana, tío No da igual Creo que no me he dejado Nada importante Algunas muertes En general municiones Están muy de puta madre Algunas muertes Generan vida Me No, la de Las muertes Generan munición Me voy a petar De munición De veras Qué puta risa Uy, uy, uy Casi me da Es que esto O sea, además Estoy pillando munición Como un puto desgraciado Tío Esto es una puta locura Vale, ya ha salido esto Me han quedado puntos Por coger Me estoy dejando puntos Atrás Mal, mal, mal Eso está feo Vamos a intentar Llenar la ballesta Vale, parece que no mueren Pero Como que me puedo relajar Un poquito más A ver Vale, hay que tener Oh, no Hay que dar like Con las Con las bolitas Como mejor puedo Vamos a ver Lanzador de sangre No me gusta mucho Ese arma Joder Lo activé Ese Quiero romperlo Pero no quiero Que se abra El portal ese No quiero ir por ahí Uy Se va la olla ¿Ya? No debería quedar mucho Un tonto por aquí Otro tonto por aquí Vale A ver A ver Little Hunter Si le doy fuerte Necesito algo de vida Porque Little Hunter Me va a dar mucho por culo De hecho Debería ir limpiando esto ya Así como Como rápido Porque va a caerme Little Hunter ya encima Porque ahí está Vida, 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 vida Vida Ahí está Little Hunter Se va a llevar un tirajo en la boca Me lo he cargado No me creo que me haya cargado Little Hunter tan fácil LOL Joder Este gol Es posible Almación No solo me sirve nada Me he hecho uno de vida Tú Lanzallamas no me sirve nada Va al nivel 7 Buah Y vamos ya casi al último nivel Último deseo Full vida y algo de munición Te vas a reír Pero voy a necesitar eso Porque me veo regular Hostia, esta zona Esta zona es una puta locura Tío No me cae munición Esto ¿Qué? Te he disparado Porque no podía Ahí, ahí Coño Eso es lo que yo quería hacer Eso es que De todas formas parece ser Que si me tocan No me hacen daño Cuanto sabe si encuentro Al nigromante Ah, pues si me ha hecho daño Pistola de energía Si me ha hecho daño el cabrito Joder Venga que llegamos al trono En nuestra primera partida De Después Bueno, nuestra segunda En este caso Pero vamos casi Cuidado que eso explota Eso también explota Y no me acordaba Como está el asunto, ¿no? A ver si consigo subir Y el asalto pesado Me ha matado Me he caído en la puta Tío Uy Joder Bueno Yo creo que ha estado bien Que no han sido Unas malas partidas Vamos a dejarlo por aquí Guay Ha estado guay Me lo he pasado bien La verdad Me he muchísimas ganas De volver A darle un poco A este juego Algunos de mi canal Pues probablemente No lo conozcan Y si habéis estado aquí Todo el vídeo Espero que os haya gustado El juego Porque creo que lo dejé de jugar Antes de llegar incluso A los 10 mis No, a los 10 mis suscriptores Si lo jugaba un poco Pero vaya, casi Y nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y si os ha gustado Dejad un like Y un comentario Y nos vemos en el siguiente vídeo Me muero Antes de despedirme Muchas gracias Deathpixel Cierro